bienvenido al mundo de los federicos bueno pues espero que en esta pequeña prueba no vaya a morder el polvo puesto que estaba buscando información ahí como buen curioso que soy y me estaba preguntando cuál de todos los monstruos tendrá el mayor multiplicador en sus skills no sé si esta de acá que estás viendo en pantalla será la que tiene ese título pero creo que es la que comentaban casi todos pero por supuesto a la vez vamos a dar pues algunas impresiones y quizás alguna otra cosa que me gustaría que tuviese en lugar de lo que ya hace actualmente es muy yo es cándalo que empiece ya la intro bueno pues empecemos con sus skills también para que entiendas un poco qué es lo que se conoce como multiplicador puesto que esa información el juego no te lo brinda sino tú tienes que buscarlo por tu cuenta bueno el básico se llama bola energía ataca al enemigo con energía condensada y reduce la defensa del enemigo durante un turno con un 50 por ciento de chance la patada sin sombra o sea el segundo skill será activada en sucesión con un 30 por ciento de chance bien de ahí pues tienes los esquilas que simplemente aumentan más el daño ya hablando también en cuestión de un poco de los va quizás esto pues podría ser un rompe defensa más como lo puedo decir más estable más eficiente y por supuesto quizás que fuese por dos turnos el segundo skill que lo vimos hace rato en cierta forma llamado patada sin sombra ataca al enemigo dos veces con patadas rápidas para eliminar un efecto beneficioso o sea es un stripper pero por supuesto es un skill de tipo singular solamente estripea a un solo objetivo y bloquear los efectos beneficiosos que se le concedan durante un turno bueno pues una vez más muy aparte de que estripea también te pone esa cosa para que tú no te buffees en cuestión esquilas más daño y un turno menos en el culo aunque pues en total como te das cuenta son dos turnos no está mal pero pues simplemente para ser un tanto exigentes quizás que le puedan colocar dos turnos de bloqueo no y acá tenemos el tercer skill que por supuesto no sé si será el que tiene ese título como te dije de el skill con el mayor multiplicador de todo el juego puesto que tal vez con los nuevos nat files o nat force que hay posiblemente le roben el título pero yo no lo sé dragón de oscuridad feroz ataca objetivos debe ser ataca a objetivos aleatorios cuatro veces con el poder de la oscuridad cada ataque tiene 25% de chance de ignorar la defensa del objetivo si esta habilidad está en cooldown tienes 25% de chance de contraatacar al ser atacado bueno la verdad esa parte no me gusta mucho en cuanto esquilas bueno pues una vez más aumenta más el daño y un turno menos en el cooldown que sería hasta cuatro turnos bien una vez más hablando de buff pues obviamente esta cosa a veces bueno las veces que la usaba por supuesto ya que le tuve que colocar runas para este vídeo no me gusta cuando a veces se supone que tienes que ignorar la defensa y no hace un carajo puesto que si te pones a pensar el único monstruo que ignora defensa de forma estable y de forma global es luchen dio me pregunta hasta ahora por qué no hay un monstruo que haga algo similar o en todo caso igual si bien es cierto este ataque es multi hit pero una vez más tú lo lees ahí es de tipo aleatorio quiere decir que los cuatro golpes pueden irse los cuatro a un solo objetivo o pueden repetirse pues uno en cada uno o algo así no varias combinaciones posibles y muy aparte de eso también por supuesto que el ignora la defensa no es siempre como lo lees ahí solamente tiene un chance de activación de 25% ojalá pues fuese o bien le suben un montón ese porcentaje ponte a 75% o algo así podría ser que el primer golpe si esté asegurado el ignorar la defensa en ese objetivo que está seleccionando y que los otros tres golpes pues tengan un chance también de ignorar la defensa pero ponte pues un 50% o algo así una vez más no sé si estoy lanzando acá números locos pero tú también puedes comentarlo y bueno esa cosa del chance de contraatacar pues da igual y por supuesto líderes pide arena 24% está bastante decente bien ahora vamos a ver el tema justamente de lo que es probar el daño puesto que como ya lo estás viendo acá no tengo para hacer batallas pero por supuesto vamos a probarlo con una defensa totalmente random mira ahora que lo pienso pensé que mi galeón era más lento que este pollo mira una vez más ten en cuenta algo que esta tipa llamada fey si bien es cierto tú te vas a preguntar por qué llevas a alguien que rompa defensa si de por sí fey y no la defensa bueno una vez más recuerda que ese efecto no es asegurado entonces o bien pueden ser que los cuatro ninguno de esos golpes sean y no la defensa o por supuesto en el mejor de los casos que nunca le he visto los cuatro golpes sean y no la defensa pero una vez más tienes que fijarte cuánto es el daño normal a me refiero por supuesto al que no y no la defensa comparado al que y no la defensa entonces si de por sí nada más veo que un golpe y no la defensa asumiendo que pues en mi mente los cuatro fueron así sumaremos esos cuatro golpes y ahí tendremos el daño total y por supuesto haremos lo propio al revés y por supuesto también lo haremos lo que corresponde al revés sin ninguno de los golpes y no la defensa pues sacaremos el daño así nada más total bueno una vez más pollito por favor no me jodas au ok bien entonces por supuesto como mi tipa esta no tiene un cien por ciento por eso le puse tasa crítica de líder y vamos acá averiguar cuánto le pudo pegar no una vez más haciendo de cuenta que ignoro defensa conociendo más o menos cómo pega una fey decente podría pegar por golpe por supuesto unos 45 mil a quizás 50 mil repito por supuesto siempre y cuando ignora defensa cuando no ignora defensa y si el monstruo por supuesto tiene la defensa rota quizás pueda pegarte unos 25 mil porque obviamente si no está con la defensa rota creo que he visto que las feys normales pues pueden pegarte quizás 12 mil 15 mil algo así bien entonces nos dejamos de tanto texto vamos a verificar cuánto le pegó a este pollo bueno lastimosamente tiene el shield pero la verdad da igual puesto que al final haríamos las matemáticas como si no estuviese con shield 3 2 1 ahí te voy si no me equivoco mi ojo me dijo que uno de los golpes o no sé si fueron más creo que uno o dos pero yo alcancé a ver un 43 mil y el otro creo que fue un 21 mil o algo así pero más o menos ya te diste una idea mira ahora vamos a pegar la perna pero recordé que estaba con will entonces ahora vas a calcular cuánto pego cuando no tiene la defensa rota ok mira entonces ahora vamos a meter este último golpe por supuesto asumiendo que vamos a ignorar la defensa pero también por supuesto verás cuánto le pego cuando no y no la defensa a ver 3 2 1 ahí te voy fue exactamente lo que te dije verdad y como te diste cuenta ninguno de los cuatro golpes ignoró la defensa y fueron más o menos unos 11 mil si no me equivoco entonces precisamente ahí está el problema porque como te dije este vídeo va a ser corto nada más solamente para que entiendas de pasada también que es un multiplicador pero a lo que me refiero es que muy aparte de que esta tipa puede ser que tenga ese título de el skill con el mayor multiplicador del juego a veces como te das cuenta pues es una reveriana miércoles puesto que 11 mil por golpe son unos 44 mil y asumiendo que hace rato vi correctamente un 43 mil ignorando defensa bueno pues multiplica eso por 4 43 mil por 4 sale 172 mil bueno pues una vez más bueno fuese que un monstruo pegara siempre esa cantidad pero bueno pues hay que ser un tanto locos para creer que siempre un monstruo va a sacar esa cantidad de daño es por eso que te dije hace rato si al menos uno de los cuatro golpes del tercer skill siempre ignorara la defensa pues tendríamos siempre asegurado por supuesto ponte pues redondeando unos 45 mil y daño y los otros tres que tengan no sé pues 30 40 50 por ciento de chance también de hacer esa cosa pero no sé al menos es todo lo que tengo para opinar acerca de ella una vez más tú dime sabes que yo la tengo pero no la uso sabes que no me gusta porque justamente no a veces no ignora defensa o si tienes alguna idea para que la bufee en si es que la van a tocar este fin de mes eso sería todo suscríbete comenta me dame la que nada más y por supuesto salúdame a esta chica que cantaba azúcar amargo y si no pues vayanse al carajo yo me voy